Los sospechosos de asaltar a un empresario a las afueras de una casa de cambio sobre la calle 11 el pasado viernes eran perseguidos por la policía municipal y la ministerial, alcanzándolos cuando querían robar la camioneta en la que viajaba la familia López-Sigmund, la cual terminó implicada en el caso por estar en el lugar y momento equivocado. Así lo aseguró Alejandrina Díaz Ocampo, de 55 años, y madre de Diana Sigmund Díaz, madre de familia señalada por la Fiscalía como integrante de la banda. En la mañana del viernes 8 recibió una llamada temprano en mi yerno de un primo hermano, que su tata había fallecido, y poquito antes de la 1 salieron. Me habló mi hija y me dijo, mamá, está la policía y me quiere echar a cara al... Se quedó así y se cortó la llamada. Entonces no sé si le hicieron colgar, si se cortó la llamada, no sé, pero entonces ahora que hablé con mi hija dice que a ellos trataron de que se bajaran de la camioneta y para huir ellos en la camioneta, o sea, para despistar a la policía, es que sé yo, no sé. Pero estos canijos no miraron que iban los niñetos atrás, entonces le dijo mi yerno, estás loco, dijo, no te voy a dejar, mírame, traigo toda mi familia. Entonces llegó la policía. La policía municipal arrestó a todos por igual, e incluso turnó al DIF a los cuatro niños y a una bebé que viajaban con la familia, todos ellos ciudadanos americanos. Con documentos en mano, Alejandrina explica que lo que ocurrió ese día es una serie de eventos que pusieron a la familia de su hija en el paso de los asaltantes que huían del lugar del crimen y buscaban intercambiar el carro. Es una injusticia. Mis hijos, mis nietos no tienen, porque aquí está la foto, tú sabes, mira, es una familia feliz. Entonces yo quiero, por favor, que la gente, la comunidad se entere. A partir de entonces, Alejandrina no ha podido ver a sus nietos. Quedaron bajo custodia del DIF estatal y debe esperar al 20 de agosto que le hagan estudios socioeconómicos y psicológicos para determinar si es apta para tener la custodia temporal de ellos. Y luego, aparte de que no me han entregado a mis nietos, fui al DIF y que al día 20 me van a dar una cita con el psicólogo, fíjate nada más, al día 20, mientras, estamos hablando de cuánto tiempo, de perdida dame la niña, la bebita, dos meses. Yo, la verdad, yo ya no veo ni a dónde pedir ayuda, pero yo los quiero conmigo. Eso es lo que estoy pidiendo. Estos argumentos, junto con otras pruebas, serán presentados el próximo viernes durante la audiencia de vinculación a proceso de la supuesta banda de asaltantes. Diana y Saúl Alberto López están casados desde hace casi ocho años y tienen cinco hijos, todos ellos nacidos en Estados Unidos. Entonces, realmente fueron víctimas de, ahora sí que de las circunstancias y de los malhechores. Espera, además, que el próximo viernes el juez de garantías valore las pruebas que se presentarán y así dejar libres a su hija y a su yerno, para recuperar a sus nietos con mayor agilidad. Quiero que la gente, la opinión pública, esté enterada también, porque quiero que laven las manchas que hicieron a su nombre y a su honorabilidad. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com.